Desde que ha perdido la momia, el control en el Congreso, pues lógicamente están pasando muchas cosas y puede que acabemos de una vez por todas con ese gobierno globalista que intenta aplastar las libertades a nivel mundial. Lo primero que quiero preguntarte, el escándalo cripto FTX que se aplica a Joseph Biden, a Zereskin y al foro de Davos. Mabor, ¿cómo es posible que estés todo esto interrelacionado y que al final Zereskin esté de alguna forma financiando a la momia? No, es que lo que se ha planteado y hay una investigación abierta, por lo menos eso es lo que han anunciado los miembros de la mayoría de la Cámara Baja del GOP, del Partido Republicano, porque quieren saber todos los detalles de esta empresa que aparentemente sirvió como un mecanismo de lavado de dinero. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos, con fondos de los contribuyentes, ha enviado millones de millones de dólares a Ucrania. Y lo que se plantea en esta investigación previa es que justamente una parte de esos dineros habrían sido ubicados e identificados en una trama de lavado de corrupción. Si esto logra aprobarse, van a haber muchas personas que van a estar prácticamente al frente de la justicia. Ya se habla de grandes empresas, que unas fueron, si se quiere, justificado de alguna manera, lavar dinero en ese proceso. Pero otras contribuyeron para financiar al Partido Demócrata en las elecciones y esto es lo que está en estos momentos. O sea, sé que Zelensky, por medio de Zelensky, se estaría financiando a la momia Biden. Por medio de lo que está investigado, todavía no está confirmado, es que de los dineros que se enviaban de los Estados Unidos a Ucrania, una parte iba de vuelta a través de esta empresa al Partido Demócrata y a los candidatos. Es un auténtico escándalo. Ahí también estaba el foro de Davos metido y de hecho patrocinaba a esta empresa, el foro de Davos. Así es y también ustedes la podrían ver en cada una de las presentaciones que se hacían de los candidatos siempre conseguían el símbolo de esta empresa que ahora está bajo escrutinio de las autoridades federales y también del Congreso de los Estados Unidos.